De Cancún pa'l mundo, mi única es famoso, con cara G, primero baby, tamo aquí El amor para mí no es cosa de un rato, porque peleamos por eso y no es pa' tanto Que tu presencia me cambie a la suerte, si estamos bien que bonito se siente La vida es una, lo dice la muerte Quiero que muevas tu cintura, que la vis es una locura Ula, 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 eh Quiero que muevas tu cintura, que la vis es una locura Ula, 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 eh Ula, 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 baby El amor para mí no es cosa de un rato Porque peleamos por eso y no es pa' tanto Que tu presencia me cambia la suerte Sientamos bien que bonito se siente La vida tú no lo dice la muerte Quiero que mueva tu cintura Que la vis es una locura Ula, 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 eh Quiero que mueva tu cintura Que la vis es una locura Ula, 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 eh De Cancún pa'l mundo La neta, la neta, cuyo la seta Y un higuel famoso con cara aquí Ula, 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 ula Dímelo, baby Ula, 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 ula Y un higuel famoso con cara aquí Gracias.